Coral no puede evitar sentirse presionada por su inminente boda con Raúl, y el estrés que siente va en aumento. A la par, pese a las insistencias de su hija, Manolita no cree que sea buena idea que Catalina entre a trabajar como aprendiz en Garlo. Cree que sería abusar demasiado de la familia García Corcuera. Entretanto, Guillermo habla con justo de lo ocurrido con Inés. Fue incapaz de contarle toda la verdad. Quintero le recomienda de nuevo que se arme de valor y le cuente toda la verdad. No puede esperar más para cancelar la boda. Sin embargo, cuando se dispone a hacerlo, Inés se ha enterado de lo ocurrido con sus últimas pruebas médicas y no tarda en atar cabos. Por otro lado, a pesar de que su estrategia pareció funcionar con Armando, Sonia y Medina no son conscientes de la calaña del tipo, que aún no ha dicho su última palabra. Mientras, Benigna y Viz intentan manipular a Lorenzo mintiéndole sobre el funcionamiento del Kings para que celebre la rueda de prensa en el videoclub, pero les sale el tiro por la culata. Finalmente, después de que el resto de profesores le dieran la espalda, Penélope decide actuar contra el profesor que agrede a los alumnos por su cuenta. Sin embargo, la situación se le va de las manos cuando los chicos comienzan a manifestarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!